Hola a todos, vamos a ver cómo instalar el hipervisor BMW EXI en un servidor HP ProLiam DL380, también cómo recuperar los datos de la máquina virtual VM, BMW y las particiones del sistema de archivos BMFS. El hipervisor permite virtualizar los servidores para gestionar la infraestructura informática, lo que permite consolidar las aplicaciones y ahorrar tiempo y recursos. En este video analizaremos el hipervisor ECHER EXI de BMW. El núcleo de BMW y ECHER incluye los dos componentes principales. En este guía le mostraré cómo instalar la versión 7 de EXI en su servidor. BMW ECHER EXI es un hipervisor que se instala en un servidor físico y permite ejecutar varios sistemas operativos en un único ordenador anfitrión. Estos sistemas operativos se ejecutan por separado, pero pueden tratarse a través de una red. Hay versiones de pago y gratuitas de BMW ECHER EXI. Las funciones de la versión gratuita son algo limitadas. Solo permite consolidar un número limitado del sistema operativo en un único ordenador y no se puede gestionar a través del servidor de gestión central. Sin embargo, la versión gratuita del hipervisor se conecta a un almacenamiento remoto, donde se pueden crear, almacenar y utilizar las máquinas virtuales. Así que empecemos con la instalación. Lo primero que hay que hacer antes de iniciar el proceso de instalación de EXI es descargar la imagen de instalación. Puedes descargarla desde la web oficial de BMWare. Solo obtendrá un enlace para descargar la versión gratuita del hipervisor después de registrarse. El periodo de prueba se da por 60 días. Esto será suficiente para familiarizarse con este sistema. Una vez descargada la imagen, hay que grabarla en una unidad flash o en un disco. Cualquier herramienta disponible, lo que admite medios de arranque, puede utilizarse para crear medios de arranque como Rufus. Una vez que el medio de arranque esté listo, puedes iniciar la instalación. Instalaremos XSI 7 en el servidor de HP ProLiam DL380 del sistema operativo. Arranque desde el medio de arranque en una unidad flash o un disco. Seleccione el medio de instalación y pulse Enter para iniciar el proceso de instalación. Luego debería ver el instalador de EXI arrancar. A continuación, debería ver un breve resumen de la información del sistema sobre el servidor y proceder a iniciarse y cargar los componentes. El siguiente paso es aceptar el acuerdo de licencia pulsar F11 y comenzará a buscar dispositivos de almacenamiento disponibles para instalar el sistema. El software ha detectado nuestra unidad. Pulse Enter para continuar la instalación en esta unidad. No cambie nada en la configuración del teclado. Déjelo como predestinado en Estados Unidos. Acéptelo y pulse Intro. El instalador le pedirá que establezca una contraseña root que le permitirá acceder a la consola de gestión de EXI. Introduzca la contraseña y de nuevo para confirmarla, luego pulse Enter. En mi caso, el sistema de instalación informa que el procesador de este host puede no ser soportado en futuras versiones de EXI. Pulse Enter para continuar. El instalador le permitirá que confirme la instalación. Pulse F11 y la instalación debería comenzar. Una vez completada la instalación, el sistema le pedirá que desinstale la unidad de instalación y que reinicie el sistema. Pulse Enter. Esto completa el proceso de instalación. Espere a que el servidor se reinicie. Así que el sistema comenzó en la parte superior. Son breves características del servidor y por debajo en la dirección IP del servidor a través del cual se puede conectar a él en la red. Esto se puede cambiar en la configuración si es necesario. Puedes acceder al menú de configuración pulsando la tecla F2 e introduciendo tu nombre de usuario y contraseña como root. Las siguientes funciones están disponibles en el menú Ajuste. Cambie la contraseña de la cuenta. Configure la red. Restablezca el administrador de la red. Configure la configuración del teclado. Ve al registro y llegue a la consola directa. En la parte inferior hay un restablecimiento de la configuración del sistema. Todos los ajustes realizados anteriormente se restablecerán a los valores predestinados. Una vez configurado, puedes conectarse al servidor desde el ordenador de la red. Abra el navegador e introduzca la dirección IP del servidor. Acepta el peligro de certificado no fiable. En la página de inicio de sección, introduzca la cuenta del usuario root, la contraseña que especificamos durante la instalación de Excel. Haga clic en Login. Este es el aspecto del nuevo hipervisor BMW. La versión de Excel aparece aquí y el estado se está conectando al B-Center Symbol. El siguiente paso es desplegar y configurar la máquina virtual. El sistema ha detectado el almacenamiento, ha identificado el tipo de disco y ha asignado algunos datos a las máquinas virtuales. También puedes ver la configuración a la red. Amigos, si necesitan recuperar datos eliminados o ver o restaurar el historial de borrado del navegador de internet, los programas de Headman Software los ayudarán con esto. Vayan al sitio usando el enlace de la descripción. Descarguen e instalen el programa requerido de forma gratuita y ejecuten el análisis del disco. Las utilidades mostrarán los datos disponibles para su recuperación y podrán verlos y recuperarlos. En nuestro canal y blog encontrarán la solución a cualquier problema, desde instalar el sistema, configurarlo y solucionar los problemas y errores que surjan, hasta terminar por optimizar el funcionamiento de los dispositivos móviles. Nuestros expertos estarán encantados de responder a sus preguntas en los comentarios de videos o artículos. Ahora veamos cómo crear una máquina virtual. Abra el navegador y haga clic en la pestaña de máquinas virtuales. En la ventana de la derecha, haga clic en crear, registrar VM y seleccione el elemento apropiado. Crear una nueva máquina virtual. Desplegar una máquina virtual desde un archivo. Y registrar una máquina virtual existente. Tenemos que crear uno nuevo. Seleccionar la primera opción y hacer clic en siguiente. El siguiente paso es nombrar a la futura máquina. Seleccionar la familia y la versión del sistema operativo. Siguiente. Después seleccione el almacenamiento y vuelva a hacer clic en siguiente. En la pestaña del hardware virtual, especifique los parámetros de la futura máquina virtual. Los números de los procesadores, la cantidad del RAM que se asignará a la máquina virtual. A continuación, especifique la cantidad del espacio en disco. En el grupo de configuración de la unidad del CD, DVD, seleccione el tipo de unidad, data store y soft file. Entonces aparecerá la ventana de selección de archivos. En esta etapa de configuración, no olvide marcar, conectar al encendedor. De lo contrario, el sistema no arrancará desde el disco. A continuación, en la ventana que se abre en la parte superior, haga clic en cargar y especifique la ruta de acceso a la imagen y SEO del sistema operativo previamente descargada. Luego haga clic en abrir. Espere a que se complete la descarga. A continuación, márquelo y pulse seleccionar. Siguiente. Compruebe la configuración y haga clic en finalizar. Tras lo cual, la nueva máquina aparecerá en la lista de las máquinas virtuales. Solo queda lanzarlo e instalar un sistema operativo. Seleccione la máquina virtual y pulse encender. Pulse cualquier tecla para iniciar desde la unidad virtual. El proceso para instalar el sistema operativo en una máquina virtual no difiere de una instalación normal. Solo hay que seguir los pasos del instalador. Como referencia, podemos instalar el sistema operativo. Una vez instalado el sistema operativo en la máquina virtual, puede arrancar y utilizarlo. ¿Cómo recuperar los datos perdidos en una máquina virtual EXI? Como sabemos, los archivos de las máquinas virtuales del hiperinvisor EXI se almacenan en el disco en particiones con el sistema de archivos BMW Fs. El principal problema es que si el host EXI se bloquea, no es posible recuperar los datos que quedan en los discos sin un software adicional. El problema es que los sistemas operativos Windows y Linux clásicos no ven las particiones BMW Fs por defecto. Actualmente, Headman Partition Recovery no es compatible con el sistema de archivos BMW Fs, pero puede utilizarlo para analizar y extraer datos de un disco con un sistema de archivos. Si ha borrado accidentalmente datos importantes dentro de una máquina virtual, solo tiene que instalar, ejecutar el software y escanear el disco que contiene los archivos borrados accidentalmente. El software encontrará esos archivos y podrá recuperarlos. Seleccione la unidad que desea recuperar los datos perdidos. Haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en Abrir. Seleccione el tipo de análisis y haga clic en Siguiente. Espere a que termine el proceso de escaneo. Cuando haya terminado, navegue hasta el directorio con los archivos eliminados. Como puede ver, el programa fue capaz de encontrarlo fácilmente. Los archivos eliminados están marcados con una cruz roja. Seleccione los archivos que desea restaurar. Y haga clic en Restaurar. Especifique dónde guardarlos y haga clic de nuevo en Restaurar. Una vez terminados, se ubicarán en el directorio especificado. Si el sistema operativo del servidor se corrompe o en caso de un error crítico en el sistema anfitrión, la recuperación de datos se vuelve un poco más difícil porque no podrá recuperar los datos simplemente conectando el disco a un sistema de computación con un sistema operativo que funcione. Headman Partition Recovery, cuando se analiza en el modo de búsqueda de información del sistema de archivos NTFS, encuentra datos en las particiones de la unidad con un sistema de archivos BMFS. Como resultado, podrá recuperar los datos de la máquina virtual de Windows del disco. Abra el programa, seleccione la partición donde se encuentran los archivos de la máquina virtual y ejecute el análisis. En este caso no está disponible el análisis rápido. Seleccione análisis completo. Seleccione el sistema de archivos del disco de la máquina virtual, en mi caso SNTFS, el sistema de archivos de Windows, y haga clic en Siguiente. Como puede ver, el programa logró encontrar la partición de la máquina virtual con Windows y el sistema de archivos NTFS, que se encuentra en el volumen con el sistema de archivos BMFS. Abra la partición encontrada y vea lo siguiente. La herramienta mostrará todos los datos y archivos, incluso los que fueron eliminados previamente marcados con una cruz roja. Seleccione los archivos que desea restaurar y haga clic en Restaurar y especifique dónde guardarlos. Cuando el proceso se complete, todos los archivos estarán en la carpeta especificada. Eso es todo por hoy. Espero que este video le haya sido útil. No olvides marcarnos y hacernos un like y suscribirte a nuestro canal. Haga sus preguntas en los comentarios debajo del video. Gracias por vernos. Adiós.